Se viene, largaron, pico en punta, Orteli, Orteli, ahí está Guillermo delante, se quiere colar el Guri Martínez, movió muy bien el Nico Bujovic, después aparece Norberto Fontana, el Pato Silva, otra vez con la mano interna, ahí va a ganar la condición de Fontana, se tira por afuera Fontana, a ver si puede con el Guri, casi se toca con su compañero de equipo, en la punta, en la punta está Guillermo, Orteli, segundo, Nicolás Bujovic, cuando hay un auto se va afuera, lo tocaron dos, tres, a ver otro por afuera, dos Scors se fueron afuera, uno de ellos me parece que era Giorgi, lo vamos a confirmar, el otro no se tira la Satorra.